Mire, la diputada Andrea Chávez, junto con otros legisladores y personajes cercanos a Morena en la Ciudad de México, exhibieron de esta forma a Lili Tellez. Pero mire, antes de que vayamos con lo de Lili Tellez, me parece que hay declaraciones fuertes de Citlaly Hernández, ¿verdad? Mi querido don David, sobre lo de Von Rurich, ¿no? Sí, 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 es más, esto se lo puse como teaser, usted que nos ve, que nos escucha. Antes de que vayamos a ver cómo Lili Tellez se queda callada de Von Rurich, este exalcalde panista de la Benito Juárez, que fue detenido acá en Estados Unidos por la migra, por este escándalo del cártel panista inmobiliario, este escándalo, y por la asociación delictuosa que le acusan, antes de que le presentemos el silencio de Lili Tellez, pues hay que ver lo que plantea la senadora Citlaly Hernández de cómo avanza la lucha contra la corrupción en la Ciudad de México. Adelante, arránquese. Muy buenas noticias para la Ciudad de México porque el líder del cártel inmobiliario, Christian Von Rurich, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, exalcalde de Benito Juárez, y quien ha sido acusado por varios negocios inmobiliarios utilizando sus funciones públicas, ha sido detenido tratando de huir, estado prófugo de la justicia, y ha sido detenido tratando de huir hacia Estados Unidos. Con esto, pues, se suma a las ya detenciones y a las investigaciones que hay contra esta mafia que encabezan los panistas en la Ciudad de México y que han hecho negocios a costa incluso de la propia vida. Cuando los sismos del 2019, muchos edificios nuevos derivados de la corrupción se cayeron y después todavía estos panistas querían robarse el dinero de la reconstrucción. Esto va a dar un poco de claridad y mire, es que ese es otro de los temas terribles en los que incurren estos personajes. Gran parte de la carrera de la senadora Citlaly Hernández ha sido precisamente eso, denunciar a estos hijos de la chingada que se aprovecharon de la tragedia humana, como siempre le hacen los panistas, ¿no? Son unos buitres, unos sopilotes muy, muy gruesos últimamente. Siempre han tenido sus cosas, ¿no? Pero no podemos negar que a pesar de sus inicios fascistas, a pesar de que se crean 15 días después de que Hitler invade Polonia, no es broma, ¿eh? Revísalo en la historia, ¿eh? Cuando se crea el Partido Acción Nacional. A pesar de todo eso, sí han tenido sus destellos democráticos y han tenido verdaderos líderes que, pues, que demuestran su claridad democrática y opositora, ¿no? Esa es la realidad. Pero últimamente ha sido el peor de los peores panes que existen. Miren, ahí está Lili Tellez, ahí está Kenia López Rabadanzo, Chil Galvez, Julen Rementería, el senador Longaniza, Marco Cortés, ni se diga, ¿no? Pero sobre todo la calaña que tienen de funcionarios políticos, alcaldes, alcaldesas, y etcétera, y diputados y diputadas en la Ciudad de México. Esos que tienen ahí en la ciudad, tanto que ahí encontró cabida este personaje, que también tiene un apellido de alto pedorraje, Belán Sarán. Ahí se llama, ¿no? ¿Cómo? No quiero confundirlo con una serie que salió ahí de un detective y que protagoniza a este actor que también le gusta hacer comentarios muy propanistas. Pero bueno, no, no, es tan mal en la Ciudad de México el pan que, pues, ahí encontró cabida Belán Sarán, ¿no? Y Cuadri, ¿no? Esta es la nueva generación del pan. Y, pues, estos sinvergüenzas, además de todo, ¿no? Incurren en este drama del cártel panista inmobiliario en la Ciudad de México, precisamente estafando a mucha gente que perdió sus casas debido al terremoto de 2017. Es que eso es... Miren, mientras Loret de Mola hacía su montaje por lo de la niña Frida Sofía, que nunca existió, mientras Peña Nieto andaba en otras cosas durante el terremoto este, mientras de pronto desaparecieron fondos, mientras los partidos políticos se hicieron bien pendejos, se metieron las manos a los bolsillos, excepto uno, no voy a decir cuál porque voy a decir, ay, pinche papachador y palero. Bueno, la mayoría ni siquiera aportaron nada para echar la mano a los damnificados por el terremoto 2017. Además de todo eso, una serie de cabrones y cabronas que estafaron a la gente damnificada que perdió sus casas, sus departamentos allá en la Ciudad de México por este horrendo terremoto, que lucraron con eso. Le decía, por eso es que es importante escuchar la claridad que da cita al Hernández al respecto. Y del otro lado de la palestra.